¿Qué tal, señores? Buenas noches. ¿Cómo ha ido la semana? ¿Preparados para comprobar sus números en los sorteos de loterías del Estado esta noche? Claro que sí. Enseguida sabremos las combinaciones ganadoras de los primeros sorteos del otoño. Empezaremos con el sorteo de Bonoloto, con un suculento bote de 1.800.000 euros. Y después nos iremos a París. Allí nos espera otro bote importante. 27 millones de euros que pueden viajar esta misma noche hasta España. Ojalá. Bueno, y si no es el gran premio, pues otro más modesto. No olvidemos que este sorteo, como todos los de loterías del Estado, reparte mucho dinero en categorías inferiores. Por ejemplo, en el sorteo de Euromillones del martes, hubo un acertante de tercera categoría en Málaga que ha ganado más de 45.000 euros. Que no está nada mal. Mientras esperamos las combinaciones ganadoras, vamos a disfrutar de las mejores imágenes de la jornada de este pasado domingo. Comenzaba la temporada de otoño en el Hipódromo de la Zarzuela. Y lo hizo a lo grande. Muchos premios y siempre el magnífico espectáculo que nos ofrece el mundo del turf. Lo vemos. Y este domingo continúa la emoción en el Hipódromo de la Zarzuela. Las carreras empiezan alrededor de las 11 de la mañana. Si pueden acérquense, disfrutarán de una magnífica mañana al aire libre con toda la familia. Además, los pequeños pueden montar en poni. Una divertida forma de empezar a aficionarse al mundo de los caballos. Se disputan siete carreras. Los resultados de las cinco primeras nos darán la combinación ganadora de la apuesta hípica. Veamos qué premios hay en juego para estos sorteos. La Quintuple Plus tiene bote. Hay un premio de 22.000 euros para un único acertante de categoría especial. Y Loto Turf también tiene bote. Hay un premio de 2.550.000 euros para un solo boleto ganador. Recuerden que es como el juego del bonoloto, pero aquí nosotros elegimos el complementario al hacer nuestro pronóstico para el caballo ganador de la cuarta carrera. Pueden seguir las carreras en directo en la página web de Loterías del Estado o en Teledeporte o, como les comentaba, acercándose al hipódromo de la Zarzuela. Y ahora hablamos de sueños, porque si hay algo seguro es que la gente no va a dejar de soñar. Por ello, esta semana, Loterías del Estado inauguró en Madrid la Plaza de los Sueños. Con esta iniciativa, Loterías del Estado quiere recoger los sueños de los españoles en tarjetas. Y con ellas, una vez recicladas, fabricar los décimos de la Lotería Nacional del año que viene. Los décimos no solo generarán ilusión, además estarán fabricados de ilusiones. A este acto acudieron el presidente de Loterías del Estado, Aurelio Martínez, el doctor Estivil, que ejerció de maestro de ceremonias, la modelo Martina Klein y el tenista Feliciano López, que fueron los encargados del encendido. Nuestra compañera Cristina Soriano estuvo allí y nos lo cuenta todo en el siguiente reportaje de A. Así es, Cristina, nunca vamos a dejar de soñar. Y ahora seguro que nuestro sueño es acertar los números del primer sorteo de la noche, ¿a que sí? Pues damos paso a la emoción del sorteo y los premios del Bonoloto. Hoy tenemos en juego un bote de 1.800.000 euros para un único acertante de primera categoría. Ahí tienen las imágenes. Pues seguimos repartiendo sueños y millones. ¿Tienen preparados sus resguardos de Euromillones? ¿Recuerdan sus números? Vamos a ver si esta noche esos 27 millones de euros que hay en juego tienen como destino, ¿por qué no? El salón de su casa. Damos paso al salón de sorteos de París y ahora volvemos, señores. Mucha suerte. Seguro que alguno de ustedes ya está celebrando algún premio. Y si no ha sido así, pues no pasa nada. Hay otros muchos premios que pueden ganar este fin de semana. Empezamos el sábado con la Lotería Nacional. Mañana los bombos son viajeros y se trasladan hasta Massa Magrel, en Valencia. Desde allí repartirán 42 millones de euros en premios. También habrá sorteo de la primitiva. Anoche hubo un único acertante de primera categoría que tiene un premio de más de 2.568.000 euros. Felicidades. Mañana se pondrá en juego la parte proporcional de la recaudación. Ya saben, siempre es una buena cifra. Además, recuerden que el domingo llega la apuesta hípica. Pueden validar sus apuestas para la Quíntuple Plus hasta las 11 de la mañana. Cuidado. Y para la Lotto Turf hasta la 1 a menos cuarto. Además, el domingo tenemos el gordo de la primitiva. Como no hubo acertantes de primera categoría, optamos a un bote de 6 millones de euros. Pero sí hubo boletos de segunda categoría en Barcelona y Jaén. Y permítanme que felicite a sus dueños porque se llevan un buen pellizco. Cada uno cobrará más de 125.000 euros. Y por la tarde, todos atentos a los campos de fútbol. Esta semana la Quiniela está de aniversario. Se cumplen 65 años de la primera apuesta del que es, sin duda, uno de los juegos que más seguidores tiene. Porque aquí, ganar no es solo cuestión de suerte. Esta próxima jornada tenemos, para celebrarlo, un bote en la Quiniela de 7.300.000 euros para un solo boleto del Pleno al 15. Y también en el Quinigol. El bote es más pequeño, pero puede hacer realidad más de un sueño. Hay 170.000 euros para el único acertante de los goles de los seis partidos seleccionados. Y esto es todo por hoy. Mañana será mi compañero Fernando Rodríguez, quien les acompaña desde Massa Magrel, en Valencia, con el sorteo de la Lotería Nacional. Y también el domingo con el Gordo y la Lotto Turf. Ojalá consigan alguno de estos grandes premios que se ponen en juego este fin de semana. Disfruten mucho de estos días que tenemos por delante, recién estrenado el otoño. Y como siempre les deseo, que la suerte les acompañe. Señores, buenas noches.